Música Después de una hora de viaje, haber recorrido 54 kilómetros por la autopista Medellín-Bogotá y habernos desviado a la derecha en la entrada marinilla, llegamos al Carmen de Ibovoral. Como todos los municipios del oriente entroqueño, hay cuatro rutas de acceso. Por la Loma del Escobero en Envigado, por la Vía de las Palmas, por la antigua carretera de Santa Elena y como les dije, por la autopista Medellín-Bogotá. Música Así que bienvenidos a un lugar conocido por ser la tierra de la loza, el Carmen de Ibovoral. El municipio del Carmen de Ibovoral fue fundado en 1800 y erigido como municipio solo 14 años después. Música Se encuentra a 2150 metros sobre el Nial del Mar y tiene una temperatura de 17 grados centígrados, tierra fría, perfecta para el cultivo de papa y hortalizas, que es la principal actividad económica de los 46.000 carmelitanos o carmenos. Música Por supuesto, también se dedican a la producción de cerámica. Los fundadores de este municipio, cuando llegaron a estas tierras, las llamaron la Perla Azulina, por su belleza y por su contraste con el cielo azul. Música La calle de la cerámica es una propuesta de la alcaldía del Carmen de Ibovoral para intervenir o transformar la estética del pueblo. Lo que se hizo fue remodelar toda esta calle haciendo mosaicos al mejor estilo de Gaudí, el creador del Parque Güell en Barcelona. Aquí lo que se ha hecho es tomar los típicos platos y hacer los mosaicos basados en el diseño de cada plato. Música La alfarería es un arte milenario, pero llegó al Carmen de Ibovoral hace apenas un poco más de 100 años, cuando llegaron ciertos empresarios con esta industria, ya que el lugar, el municipio, cuenta con ciertas cualidades, como son las minas donde sacan la materia prima, o sea, el barro, también una riqueza hídrica, o sea, quebradas y ríos donde se aprovechaba el movimiento del agua para impulsar molinos con los cuales formaban las piezas. Esta industria hizo que el desarrollo llegara al Carmen, es decir, llegaron las carreteras, llegó la electricidad. Hoy en día es un poco más tecnificado el proceso, ¿cierto? Pero todavía se conserva la forma de hacer cerámica antigua, como este horno, un horno de carbón, con más de 100 años, igual a los que se usaban en aquella época. Música Estamos aquí en la empresa Renacer, ¿cierto? Sí, Renacer. En la cerámica es Renacer. Bueno, uno ve que el proceso todavía es como muy artesanal. Sí, aquí trabajamos artesanalmente. ¿Y cómo es ese proceso, desde principio a fin? Pues, desde el principio, nosotros en los molinos mezclamos las arcillas con los materiales duros, cuarzo, gel de espato, caliza. Le damos una amasada, las llevamos a los tornos y ahí forjamos las piezas de moldeo. O sea, que en el torno es donde, de cierta manera, se parte la materia prima, ya en cada pieza, que va a ser cada plato, cada vaso. Cada taza, por ciento. Cada taza, exacto. Bueno, y luego de eso, ¿qué pasa? Se deja por ahí una hora en el molde y se saca al aire para que endurezca un poco, para darle un pulido, que ya es el terminado en crudo prácticamente. Se entra a una primera quema que se llama bizcocho. Sí. Ya sale del bizcocho, lo clasifican y ya llegan para la decoración, ya se decora ya las piezas. La pintada que llevamos burdamente. Sí, la se pinta. Y se sumergen en esmalte. Se le da un baño de esmalte y vuelven nuevamente al horno. O sea, que son dos quemas. Son dos quemas. Y está listo para servir y para comer. Está listo para servir y salir al mercado. Listo, perfecto. Carmen de Viboral es tradicionalmente un municipio artesanal, pero no solamente en la producción de losa y cerámica, sino también en la producción de tejidos. En el corregimiento de Aguas Claras, en el kilómetro 8, en la vía La Ceja-Río Negro, encontramos telares Santa María, donde se produce todo tipo de tejidos, desde tapetes y murales, hasta cobijas, cojinas y muchas otras cosas. Todos en tirillas y también en lana virgen. La cima. Bueno, resulta que el municipio del Carmen de Viboral es el líder nacional en manejo de residuos sólidos Por eso no es extraño encontrar en las afueras fincas orgánicas o fincas naturales Hemos salido del parque por la vía hacia Aguas Claras que llega hasta La Ceja Nos desviamos a la mano izquierda en el raizal y hemos llegado a la vereda La Milagrosa A la finca Renacer del señor Carlos Enrique Osorio Quien es un agricultor, como les dije, orgánico ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a descubrirlo Don Carlos Buenos días ¿Cómo está? Bien, ¿y vos qué tal? Bien, gracias Vine a conocer La Finquita, me dijeron que tenés aquí un proyecto muy interesante Ah, qué bueno, bienvenido Gracias ¿Por dónde arrancamos? Pues si vamos a empezar ya, empecemos acá por cerca de la casa Pues aquí hay una parte que es como la cesión de las plantas medicinales Una especie de herbario natural y nativo O sea, son todas plantas de acá, de esta región Pues la mayoría son de esta región De pronto hay algunas que son traídas pero que se han aclimatado bien a esta parte Esta que ves aquí como este pastico se llama poleo Es poleo, es una planta condimento y además es medicinal Y esta finca es orgánica, ¿cierto? Esta finca es orgánica desde el 93 Llevamos 14 años sin echarle ninguna clase de agrotóxicos Ni echarle abono sintético Entonces es dejar que la misma naturaleza haga su trabajo Y que el equilibrio lo hagan entre ellos ¿Y esto qué es, don Carlos? Bueno, esta es una planta, una planta acuática Que se utiliza para cuidar animales Uno de los abonos que yo utilizo aquí en la finca Es el humus El humus que es el proceso que hace la lombriz roja californiana ¿Y esto qué es, don Carlos? Bueno, este es un pequeño vivero Porque yo ofrezco también plantas embolsadas Con la finca orgánica, con la producción o con la agricultura orgánica más bien No solamente estás cuidando la tierra, ¿cierto? En el sentido de que no estás contaminando Sino que por lo visto tenés una diversidad de cultivos impresionante Es que esa es la idea de esto El granito de arena que uno pone para el medio ambiente Hay veces que no se valora Y fuera de eso, lo que se produce acá es más saludable que lo que se produce con químicos Ah, no, pues un ciento por ciento ¿Cierto? Sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!